Fíjese que este es un hecho lamentable. Murió un joven poblano en la escuela normal de Tenería, ubicada en Tenancingo, en el Estado de México. De acuerdo con familiares y amigos, Brian Isidro Zarco Rivera, de 23 años, perdió la vida a causa de los golpes que recibió durante su novatada. Al parecer, a sus compañeros se les pasó la mano y le provocaron la muerte. A través de un comunicado, la escuela normal de Tenería informó la muerte del chico originario de Yaonahuac en la Sierra Nonoriental de Puebla. Por su parte, egresados de la normal de Tenería, oriundos de Yaonahuac, realizaron un mitin, un pronunciamiento en el que exigieron justicia para Brian y para que se dé con el paradero de quienes se excedieron en lo que originalmente era un juego que terminó en un crimen, en un delito. El cuerpo de Brian llegó anoche a su natal Yaonahuac, donde será velado y sepultado el día de mañana.